y muy buenos días cachimildito en este vídeo les voy a enseñar a cómo bajar el peso a cualquier vídeo bueno lo primero que deben hacer es entrar al link de handbrake que va a estar en la descripción después de que esté en la página le van a donde la download handbrake 1.0.1 y eso ya lo podemos cerrar aparece control de cuentas de usuarios como a mí le hunden así a mí me aparece esto porque yo ya lo tengo instalado bueno yo le hundo cancelar next le hunden después de bueno para instalarlo le hunden a next le hunden a iagre y pues después de que le hunden a iagre se le instala bueno después de instalarlo lo buscamos y lo abrimos bueno después de abriendo le hunden a file y buscan el vídeo al que quieran bajarle el peso bueno yo le quiero bajar el peso a este vídeo entonces lo abrimos y aquí donde dice filling file le hunden a browse y pues le pone el nombre con el que quiera que se guarde yo le pongo tuto guardar después de que ya hayan hecho eso le hunden a start encode y se les va a empezar a encodear cuando termine aquí les va a aparecer que web finisher y vamos a la carpeta donde guardamos el vídeo y pues entremos las propiedades para ver cuánto le bajo bueno este es el original y quedó pesado 34 megabytes y es el que le baja el peso pese a 31 le bajo un poquito fue porque ya le había hecho un el proceso para bajarle el peso entonces por eso aquí no se nota mucho que le haya bajado el peso bueno enviamos estos dos al escritorio para mostrar las pruebas de vídeo miren este es el original lo abrimos miren bueno como ven aquí se ve todo bien y ahora miremos el al que le bajamos el peso bueno y como ven no le bajan a la calidad del vídeo el vídeo sigue teniendo la misma calidad y queda con menos peso bueno tengo que hacerles un informe no voy a poder subir vídeos porque estoy estudiando grado 11 entonces no me queda mucho tiempo para grabar